Rosa, salvaje, soy yo Que no venga y termine nuestra amistad Yo no te voy a cambiar de nombre otra vez Ayer me bañé y me vestí y no vino Yo iba por el mismo camino Y... Hacelo, ahora sí Digo, lo tiene que hacer Espérate Ricardo, Ricardo Ay, Ricardo, qué bueno que veniste Pásale, pásale Dos días sin vernos Ay, pues es que tú fuiste el que te perdiste Creí que ayer ibas a ir por mi casa Pues sí, 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 iba Pero es que no, preferí no darte problemas con tus hermanas ¿Y Tomasa? Ah, sí, te fui a entregar una ropa Oye, tú estabas llorando Ay, no ¿Cómo sabes? Es, se te notan los ojos Ay Por cierto, qué lindos son ¿De verdad te parecen bonita? Precioso Ay ¿Regresa pronto, Tomasa? Pues a lo mejor sí ¿Por qué? Quiero hablar con ella ¿Te hablas con Manina? ¿Para qué? Sí, Rosa, tengo que hablar con Manina Bueno, pues ¿de qué vas a hablar con ella, hombre? ¿De mí o qué? No seas impaciente Ya lo irás cuando hablemos ella y yo Normita ¿No está Pablo contigo? No, Polet ¿Desde cuándo no lo ves? Desde hace dos días Es posible Debe estar en Acapulco Con sus amigotes Pero Sin avisar Bueno Eso ya no es novedad, Polet La última vez que Roque y yo hablamos con él Pablo nos prometió tranquilizarse El prometer no empobrece ¿Cómo van ustedes de novios? Más o menos No hemos terminado Porque yo me he hecho el firme propósito De no tomar muy en cuenta su manera de ser No es un mal muchacho No, no, malo no Pero sí algo irresponsable con sus compromisos Bueno, Norma Si llega a llamarte Dile que estoy angustiada Porque no hemos sabido de él Descuida, Polet A ver cuándo nos vemos Puedes venir cuando quieras Ya sabes que esta es tu casa, hijita Y cuánto te apreciamos Gracias, Polet Hasta pronto Hasta pronto, hijita Pero creo que no va a poder ser hoy ¿Quién sabe cuánto se tarde? No, no, no Pero, este, no te vayas todavía Quédate aquí un ratito conmigo, ¿no? No tengo cosas que hacer, Rosa No, quédate a platicar conmigo Siéntate un ratito ¿Te gusta platicar conmigo? Sí, Chorros Tú eres padrísimo Cállate Sí, es un ratito que me gusta también platicar contigo ¿Quién sabe? No me conoces No, o sea, eso crees tú Eres bueno, ¿ves? Sí Sabes, es que ningún muchacho había sido conmigo Así como tú eres Porque Bueno, es que Bueno, es que Tú no me sabías lo de comer y Cállate Me defendiste también de que me llevaban a la policía Te peleaste con tus hermanas por mí Es verdad, Ricardo, es que eres padrísimo En serio Rosa Tú Te casarías con un hombre como yo Te casarías con un hombre como yo A ver, César Chispas ¿Y ahora qué hago? Manina, Tomás, ¿se volvió a salir? Ay, mi amor Buenos días Ay Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Ayer no pude regresar Sí Ya, ya me di cuenta Pero aquí me tienes ¿Y Tomasa? Este, volví a salir a encontrar unas veladoras Pero para la guadalupana No, no tarda horas No se tarda nada, ¿eh? Pero Oye Pues dime, ¿qué quieres hablar con ahí? Con la manina Eres tan curiosa como mi hermana Dulcina Ojalá y no saques sus mismas mañas No Oye, tú no la quieres, ¿verdad? Pues mira, tanto como quererla Mejor no hablemos de eso Hablemos de ti ¿No te parece que ya te va haciendo falta un novio? ¿No crees? Sí ¿Y qué tal te parezco yo como novio? A mí no me estés cotardeando ¿Sabes una cosa? Sí Me voy a casar ¿Me vas a casar? ¿Tú vas a casarte? Pues mira, entonces mejor vete Porque la verdad es que yo no quiero verte nunca más Mejor vete, de veras, en serio ¿De veras quieres que me vaya? Sí ¿Me quieres? ¿Te has enamorado de mí? Te dije que me voy a casar Pero no con quién No sé, me imagino Con una muchacha como tú Así, muy fina Muy Por lo menos Muy buena y muy inocente Y genua Tierna Auténtica ¿Pero qué es esto? Dios mío Ay, no Ah, sinvergüenza Malnacido No Por eso es que ha estado viniendo tan seguido, ¿verdad? Anda detrás de la muchacha Para engañarla Para enamorarla Para burlarse de ella Para hacerla sufrir Claro, porque ve a dos mujeres indefensas Y apoyado en su dinero Quiere abusar de nosotras No, madre Un momento, doña Tomás ¿Qué momento, ni qué momento? Y aquí Váyase Y no vuelva más No vuelva más Porque si no le he hecho una Una olla de agua hirviendo en la cabeza Váyase Escúcheme, por favor, doña Tomás Escúcheme Rosa es mi novia Su novia Su novia Su novia ¿De cuándo? Acá un rico Es el novio de una salvaje inocente Oye Aunque no lo crea Así es ¿Sabe usted que vino a hablar, Leo, no? Sí, eso me dijo desde ayer esta tonta Pues vengo a pedirle la mano de Rosa Quiero casarme con ella la próxima semana Quiero casarme con ella Pero es que también quiere burlarse de mí De ninguna de las dos Quiero casarme con Rosa y la voy a llevar a mi casa Como mi esposa Pero eso no puede ser ¿Por qué no? ¿Quién puede oponerse? Deme usted su mano y me caso con ella Y verá lo feliz que la voy a hacer ¿Está usted hablando en serio, joven? ¿Se lo juro? No No, no lo creo ¿Qué quiere que haga para convencerla? Júreme delante de la Virgen de Guadalupe Que se va a casar con mi Rosita ¡Júrelo! No se atreve a jurar Entonces sí nos está engañando Le juro a usted ante la Virgen de Guadalupe Que le estoy pidiendo en serio la mano de Rosa Para casarme con ella Dios y María Santísima Pero usted se ha vuelto loco ¿Por qué? Pues como usted siendo quien es Se va a querer casar con esta muchacha que... Mírela Mírela, mírela, mírela Oye, ¿qué tengo, manina? Yo la cambiaré, no se preocupe ¿Tiene sus papeles? Pues sí, sí, señor Pues solo falta su consentimiento ¿Tú qué dices, mija? ¿Tú quieres casarte con el joven? No, yo sí, como yo sí, manina Bueno, pues Si tú quieres y él quiere, pues ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues Cásense, pues Así que Dios los bendiga ¿Estás llorando? Porque estoy muy contenta ¿Te gusta que te dice? Mucho Bésame otra vez Yo está bien Puede volver Tomás a molestarse Híjole Pero me da pena contigo Es tu primera emoción de amor Bien, ya somos novios Eso sí, si vas por mi casa No se lo vayas a decir a nadie todavía No, no, no a nadie Así que ¿Somos novios? Ya oíste Nos vamos a casar muy pronto Vas a ir a vivir a mi casa Como mi esposa Te van a tener mucha envidia ¿A mí? Sí, a ti A mi Cenicienta Ricardo, no estás jugando conmigo, ¿verdad? No me estás engañando Ya verás que no Acabo de darte un beso De amor ¿Cómo me gustó un chorro? Quizá me esté convirtiendo en un canalla Pero ella disfruta Ama Tiene algo por qué vivir Rosa, salvaje Soy yo Rosa, salvaje Tengo triste el corazón